Y resulta que el destino nos alcanzó. Las altas temperaturas que vivimos en Nuevo León fueron muy preocupantes porque causaron estragos. No solamente se evidenció que cuando la gente tiene mucha necesidad de utilizar aires acondicionados, refrigeración, abanicos, etc., para paliar el calor que siente, truena la luz. Hubo grandes sectores que no tenían luz, no tenían agua. Y por el otro lado, lo más preocupante, hubo gente, más gente, que murió en una situación atípica que no tiene una respuesta por parte de las autoridades de salud. Para eso están, para prevenir. ¿Quiénes murieron? Ancianos abandonados, personas con comorbilidades, personas que trabajan en la calle, las que recogen basura, los que están haciendo zanjas, y personas en situación de calle, indigentes, migrantes. Estas personas murieron. El vicefiscal de la Fiscalía General del Estado planteó un problema objetivo que están viviendo, que el CEMEFO estaba saturado. Y esa saturación solamente se dio cuando el crimen organizado irrumpió terriblemente en Nuevo León, con la pandemia y ahora con los calores. Entonces, las autoridades de salud tienen que tomar medidas por una sola razón, porque tienen que hacer políticas de prevención. Y si no reconoces los problemas, no los resuelves. Y por el otro lado, yo quiero plantear lo siguiente. Esta situación de calor va a seguir, va a seguir, porque es una situación mundial del planeta, planetario. Entonces, los ciudadanos tenemos que agarrar en nuestras manos plantar los árboles. Donde, donde podamos, como podamos, que sean árboles nativos. Si hay cinco miembros en la familia, hay que plantar cinco árboles. En la zona metropolitana de Monterrey vivimos alrededor de cinco millones de personas. Si se siembra un árbol por cada una de estas personas, tendríamos que la zona metropolitana de Monterrey se convertiría en un bosque urbano. Yo no sé qué piensas tú, pues todos somos comunidad.